Desde el Hospital Epaperone informaron que el sábado pasado 11 de abril se realizó el hisopado de control a uno de los pacientes COVID positivo de Calamuchita para poder darle el alta certificada. El paciente está muy bien de salud y bajo seguimiento del Centro de Salud de Villa General Begrano. Es de destacar la coordinación que se hizo entre el efector municipal y el hospital para que todo el recurso humano interviniente esté protegido con medidas de seguridad y el paciente solo permanecerá 5 minutos en el hospital para luego ser trasladado a su domicilio. Todo se realiza con gran esfuerzo del sistema de salud pública municipal y hospitalario para intentar evitar nuevos contagios. Renovamos la recomendación de la población de evitar la circulación salvo extrema necesidad para que todo este esfuerzo no sea inútil. En Calamuchita aún estamos a tiempo. Este fue el mensaje del director del Hospital Epaperone, Daniel Quinteros. ¡Gracias!